¡Esa palma está arriba! ¡Vamos a ver! ¡Toma! 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 Que se está combatiendo. El señor Orlando Villanueva Salvatierra, el principal dirigente del transporte público, ha denunciado que se pagan 500 mil soles mensuales por cupo los transportistas. Ese papel de la policía ya no deben estar en las comisarías, cuidando las cargas ni los bancos, sino es que deben salir juntamente con las rondas campesinas, las cuidas vecinales. Este tema de la modificación de algunas normas del Código Proceso, están trayendo cola y hasta hoy no se han podido resolver de todo. El doctor César San Martín, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el pasado 5 de octubre del año 2011, el Congreso de la República ha presentado una iniciativa legislativa relacionada al proyecto de ley de coordinación intercultural entre justicia. Entonces, el pedido concreto que debo hacerle a ustedes es cuánto se ha avanzado, si tiene esa pregunta, en la aprobación de este proyecto de ley. En la ciudad de Iberteña nunca cumplen con esta ley marco de presupuesto participativo. Y si usted lo hace, hace un mamotreto que existan sanciones. Y ver estas causas reales de este surgimiento de estas bandas nos va a llevar a pensar en que realmente hay una doble moral, hay un doble discurso del Estado, porque no señala bien que estos carteles surgen por el narcotráfico y por el consumo de drogas. Entonces, lo otro es la venda indiscriminada de armas, que todos vemos, sabemos. Y de la cantidad de policías, y aquí hay algunos paisanos míos de Varedo, pues no sé si pasan de los 10 policías para los 30 mil habitantes aproximadamente que tenemos. Señores de transparencia que están organizando este evento, hagan el seguimiento, que no se quede en esta sesión los planteamientos que estamos dando. A mí la parte fundamental para que pueda funcionar tiene que ser el trinomio. Seguridad ciudadana, el comisario, la policía, el municipio y la sociedad ciudadana. ¿Qué están haciendo de cada para poder cumplir con esta función vital que es de fiscalizar para que esta ley de seguridad ciudadana se dé en todo el sentido de su palabra? Las cárceles sean centros de reclusión recuperativos y no corruptibles. La disigualdad social, la injusticia social, justamente este estado, esta sociedad capitalista neoliberal conduce ahí. O sea, tenemos gente con mucho dinero y gente con demasiada pobreza. No podemos olvidar la importancia de la educación. Definitivamente se ha perdido, como bien se ha hecho aquí, masivamente la educación en valores. Lo que pasa es que hay una tendencia mediática a hacernos aparecer como que Trujillo es la capital del crimen. Hay que rechazarlo, hay que combatirlo. Tenemos un programa de reinserción social, de reeducación. Entonces, el problema está, falta de educación, inequidad, falta de reinserción social, de una política de reinserción social. Más inversión en educación, yo diría hasta el triple. El problema está pidiendo que los hermanos ronderos tengan la posibilidad de estar en el CIS para que esas personas que no están retribuidas, le levantemos la moral en caso de las juntas vecinales. En julio de este año aprobamos también una ley, antes que acabe el anterior parlamento, para que tuviesen también la misma posibilidad de ingresar al CIS. De forma personal he presentado una norma, una norma que ya ha sido aprobada en la Comisión de Justicia del Parlamento. Es la ley que contempla penalizar el delito de marcaje. Yo no soy un congresista oficialista o de la bancada oficial, pero yo confío en lo que están presentando el actual gobierno. Sabemos muy bien que contamos con muy pocos efectivos policiales, en la cual ya contamos con casi un policía cada 250 habitantes. La idea para el año 2015 son un policía cada 250 habitantes. Casi salíamos llegando al estándar internacional requerido. No es el problema de la norma del nuevo código procesal penal donde radica la delincuencia. Donde radica la delincuencia es la total ausencia de presupuestos para implementar laboratorios. ¿Por qué al serenado no se le da el atributo de tener pistola y la capacidad de tener? Yo estoy presentando un proyecto de ley para eliminar los beneficios penitenciarios de aquellos que cometan faltas contra menores de edad. La salida del señor Olímpico Pinoza. Tengo entendido que el congresista Rodríguez se unó en el pleno del Congreso al congresista Ortecho para exigirle al presidente del Consejo de Ministros una explicación sobre este hecho. Y su estado actual está en debate. Voy a tomar cuenta del mismo para hacer el seguimiento que tiene el templo que viene. Una partición de una gestión en cuencas, aun cuando la ley y muchas leyes lo están diciendo que ahora el enfoque tiene que ser por cuenca porque en las cuencas se concretiza el ciclo hidrológico. Y tienes 46% del territorio regional con distintas formas de ocupación y de concesión minera. Esa necesidad de organizar el territorio regional por cuencas, promover la asociatividad de la comunidad municipal por cuencas, promover la conformación de organismos de ejecución desde las cuencas tributarias para llegar al Consejo de Cuentas, instalar sistemas de información hidrometeorológica y monitoreo participativo para generar confianza en la población desde las cuencas. Hablando de la provincia de Sánchez Carrión, el 72% está concesionado. A través de las diferentes concesiones, actividades mineras, tanto formales e informales, se vienen contaminando todos los ríos, todas las aguas, todos los riachuelos. Tenemos, por ejemplo, la reciente muerte de 43 mil tuchas en el caserío Calamaca, distrito de San Agroal. También pedimos la moratoria a todas las concesiones mineras en el proceso de exploración hasta tener un plan de ordenamiento territorial. Existe por más de seis años la explotación minera informal del Cerro de Toro. Quienes laboran en este Cerro de Toro, niños hasta de cinco años, adolescentes. Realizar todo este proceso de formalización de estos mineros informales. ¿Qué alternativas de solución o qué se está avanzando con el problema de la erosión postiva? La asociación de los caseríos del distrito de Garedo lo estamos invitando a los seis congresistas para nuevamente tener una mesa de trabajo. El proyecto Chavi Mochi debe pasar a manos de esas tres juntas, de esos tres privilegiados valles. Chao, Viru y los regantes y la asociación de los caseríos del distrito de Garedo vamos a participar el día primero de febrero en una marcha a nivel nacional sobre el agua, en defensa del agua. Muchísimas gracias. El problema era este. Si es que se firmó, señor presidente, y nosotros le exigíamos, creemos institucionalidad. Nos falta institucionalidad. Nos faltan las autoridades de Cuenca. Nos faltan los consejos de Cuenca. Nos falta la comisión de zonificación ecológica. ¿Por qué no se cuenta en ninguna de las provincias con un sistema de gestión ambiental? Y dos comités de monitoreo ambiental autónomos. Quisiéramos pedirles que investiguen, por respeto a la pibiana minería, en el caso de Guamachuto Sánchez Carrió, y las sospechas que tenemos con la colusión que tiene que ver con el narcotráfico. Invitamos al congresista E. Díaz y al congresista Kobachigawa, que tienen que ver con la Comisión de Energía y Minas, a que vengan al evento que tendremos este 27 de enero, donde mineros informales, gobierno local, organizaciones sociales, por primera vez nos sentaremos a hacer un plan de trabajo de intervención. Para el caso de Guamachuto, por favor, pedimos una investigación con respecto al agua. Hay indicios de que estamos tomando agua con guiones de caja. Para descentralizar, de una vez por todas, las facultades que necesita el gobierno regional para potenciar la agricultura. Cada obra de agua, que son 7 millones paralizadas en 7 meses, y que indudablemente el tema de inclusión social viene al cabo tratar el tema de mejoramiento de calidad de vida. Se llama planta de residuos sólidos de alta peligrosidad, donde se van a reciclar, supuestamente, donde se van a reciclar de todos los centros mineros. Se van a reciclar en las cabeceras de cuencas, en las zonas donde hay lagunas. Finalmente, que se prohíba el uso del cianuro en la explotación minera. Los actores mineros están contaminando algunos cursos de agua, si lo están contaminando. Pero no todos, sino justamente lo están contaminando donde hay actividad minera. Por favor, no creamos que la minería es la panacea universal y que sin minería no hacemos nada. Eso es totalmente falso. Los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales y el gobierno regional no actúan, no usan los instrumentos legales que tienen para sancionar a las mineras. Si no existe una adecuada zonificación, cualquiera puede entrar a cualquier lado. Les quiero pedir a los señores que han intervenido, a la señorita de Guamachusco, al señor consultor, a la señora de San Pedro y yo, que nos alcancen toda la información que tenemos. No podemos asesgarlo, los extremos son malos. La minería con responsabilidad social es importante para el progreso de los pueblos. No podemos aquí decir que efectivamente unos tienen la solución total con la inesistencia de la minería. Ocho proyectos de ley y aquí un compromiso que refiere a la declaratoria de intangibilidad de las cabeceras de cuenca del país. Hoy en día se encuentra en la comisión agraria y manifiesto que en esa comisión de los nueve proyectos, yo espero que el presidente de la comisión agraria, que es liberteño, y que se han salteado otros proyectos, sea tomado en cuenta y vamos a hacer que de esos nueve, de todas las bancadas políticas que se han presentado, se logre que eso se concrete en una ley que va a ser muy importante para todos. La primera propuesta es promover el consejo de gestión a los recursos de cuenca, es decir, las cuencas interregionales. Efectivamente, la segunda propuesta sería fomentar proyectos de siembra y almacenamiento de agua. Tenemos un mal uso del recurso hídrico, instalar sistemas de riesgos tecnificados de una manera más creativa y acrescentar y fiscalizar más que todo lo que significa una auditoría ambiental. Estoy de acuerdo con lo que significan los proyectos de minería. Según el ministro de Economía del actual gobierno, el 80% del presupuesto viene del sector privado, del movimiento del sector privado. No tenemos recursos para poder ejecutar cada uno de los problemas, como el de la señora de San Pedro. Solicitar y agradecer por la información de Guamanchuco, que sabemos muy bien que tenemos que trabajar ahí, justamente el día lunes estoy en Julcán, si no me equivoco, y Agaipampa. Y la próxima semana creo que también voy a estar en Guamanchuco. Este año curso debe de pasar los cinco años. La DIREL con su nuevo director de gestión y director de la DIREL, nos sale con que los niños no pasan porque simplemente se ha modificado la directiva o se está haciendo respetar la directiva del 2009 donde permitían los niños hasta el 30 de junio. Bueno, mi niño ha cumplido el 18 de junio y él ha sido aceptado, ¿no? He hecho la queja y anoche me llega la resolución donde la primera que la habían declarado fundada, que me responda todo esto, y anoche encuentro la resolución en mi casa. El mismo Ocitel la vuelve a declarar infundada. Ocitel es un órgano de la presidencia del ministerio, del consejo de ministros, señores. Por eso es que vengo a este momento a hacer público este reclamo, porque no puede ser posible que un mensaje diario que no haya dado de nosotros son más de 28 millones de celulares. Y Telefónica debe más de 2 mil millones de soles en impuestos, señores. La obra de electrificación del asentamiento humano en Potrero, distrito de San José, provincia de Pacalmayo, La Libertad. Y el año pasado en abril fue terminada, pero no funciona. Según la empresa Hidrandina, son trámites técnicos que tiene que realizar la región para que ellos puedan poner en marcha el funcionamiento. Es una respuesta de la región, de la empresa Hidrandina, quienes ponen trabas para este funcionamiento. Yo exijo el apoyo de ustedes para conseguir una respuesta clave. ¿Por qué no nos podemos también nosotros gozar de este servicio? Por ejemplo, que en vista de que tenemos más de 20 años sin saber quién es el dueño de nuestro mercado, queremos que nuestros concursistas se interesen en una ley de expropiación de nuestro mercado a favor de sus actuales funcionarios.